Buenos días y vaya pelos que llevo Porque le he hecho un poquito así a la prisa Estamos malos los dos Primero cayó él ayer y luego caído yo a hoy Así que, en fin Hoy tenemos que hacer varias cosas Tengo que ir a la ferretería Tengo que ir luego a... A... Pues, espérate que lo digo A la tienda Tengo que ir al médico En fin, tengo que ir a hacer unas cuantas cosas Y... Y nada, me apetece hacer un... O sea, un día conmigo, por ejemplo O lo que sea, bueno, un vlog normal Hace tiempo que no lo hago En exactamente 7 días Pido el móvil Y en otros 7 días lo tengo en casa Así que voy a hacer un unboxing De cómo lo abro Y... En Aliexpress Han abierto una nueva sección Se llama La Plaza Que te envían las cosas desde España Desde el almacén de España Y tarda 7 días Es un poquito más caro que en los chinos Pero... Ahora el día 11 del 11 Hacen una rebaja bastante importante Y que el móvil que yo quiero Que cuesta sobre los 218 euros Se me queda en 151 euros Así que lo voy a aprovechar Me quedan 7 días, como digo Y lo voy a pedir Y además te devuelven el dinero Si no te llegan 7 días Puntuales Así que estoy muy contenta Tengo muchas ganas Y una vez llegue el móvil Voy a hacer un vlog Tiene mucha mejor cámara que esta Por supuesto Y... Y mucha más memoria Que me va a hacer mucha falta Entonces voy a poder hacerlo todo en uno Y subir los vídeos del mismo móvil Y yo que sé Todo junto Así que muy bien Y bueno, no hemos hecho mucho Nos hemos levantado No sabía ni qué hora era Gaby estaba limpiando el salón Porque el perro se había cagado en el suelo Y había manchado los sofás Y había puesto a limpiar los sofás Él se ha ido a trabajar Ay madre Estoy cansadísima con la mano Él se ha ido a trabajar Y ahora pues hago yo los recados Se ha limpiado un poco la casa Y ya Yo también me voy a trabajar Así que os grabaré un poquito Pues el viaje Cuando voy Cuando vengo Lo que sea Y de momento Poco más que deciros Bueno y es que llevamos Más de dos semanas ya Sin calentador Porque lo compramos Y bueno Yo soy muy mala Con estas temas de fontalería Y en casa tampoco Se salga mucho de fontalería Bueno, lo compramos Y al día poner No sé cómo se llama Bueno, al día poner Las tomas de agua caliente Y agua fría Una de ellas pierde agua La del agua fría Así que nada Comprando una pieza Otra pieza Otra pieza Una pieza más Y no hay manera Es que no hay manera Si sale el agua igual Y ya estoy cansada Necesitamos ya el calentador He venido a ver Y nos ha dicho que ya Si no funciona Me ha dado cañamo Y si no funciona ya Que Que llevemos a un fontanero Porque Así que es lo que va a tocar hacer Y nada Ahora vamos a la tienda Que voy a comprar acuarios Porque como fue Estoy mal a dar la tripa Y compraré algo Para comer No sé si pago Y para los demás Voy a comprar chuletas Así que Pues eso Ahora hablamos Porque tengo el móvil así encima Que como esta cámara La de dentro Es malísima Puso la de fuera Y se me queda el brazo Dormido Ah bueno Y a este pequeñajo Guapísimo Que no lo he enseñado Viola Gabi Hola Ay chico Merecito Que está malito Mi bebé Ahora vámonos Limpia Mi chico Que se limpia la boca Muy bien Mi chico Se come pollita A ver Que rico Para ti Para ti Que bien te lo pasas A ver Ala De la patria canina Yo bien te lo pasas El gordis Estoy haciendo ahora El pisco labis Que me llevo al trabajo Unos panesitos con pavo Y preparándome ya Tengo un mosqueo tremendo Me hacen venir La doctora No estaba Porque resulta Que a mitad de mañana Solo trabajan Tres días a la semana Uno de esos días Trabajan tres horas Y el resto Trabajan Vamos Seis, siete horas Y resulta que se va Una horita A tomarse un café Y en esa horita Tiene citas Cuidado Y claro Había gente De las doce de la mañana Esperando aún Claro Coge Llamo A todo esto Llamo a las nueve Y me dan cita Para las once O sea Me dan cita Para las una y cinco Digo, bueno Yo tengo que ir a trabajar Sí, sí Te da tiempo Vale Llego allí Cinco personas Por delante de mí Llego desde las doce Esperando Vale No estaba la doctora Que se va a tomar Un cafecito Tranquilamente A comprar el pan Y esas cosas Y nada Ahora resulta que no me da tiempo Claro He perdido media hora Que podía estar con mi hijo En casa Tranquilamente Esperando A esta doctora Que viniera Y ahora me voy Sin la baja Y esta es la mierda Que hay aquí Es lo que hay Así que me voy a cambiar De médico Más pronto Que hagamos Me voy a ir a otro pueblo Al médico No es normal No es normal Y nada Me voy para autobús Porque si no No llego a trabajar Pues nada Como habéis visto Me acerco un poquito A casa al final Y estaba el peque Jugando con los peluches De su primo Y tal Así que nada Y ha venido Gaby De trabajar Y ahora ya se queda Gaby con él Y Y eso Y nada Un poco más La verdad Estoy cansada Hoy me he puesto Mira esta camisa Tiene mucha historia Porque Bueno me he puesto La camiseta esta Que es del primar Que es básica De media manga Que os la enseñé En el Hurt House Que me cuento dos euros Y luego me he puesto Esta camisa Que es así vaquera Que tiene mucha historia Porque esta camisa Es de mi padre Era Era de mi padre Y cuando Mi madre fue a dar La ropa De mi padre Pues yo me la quise quedar Porque me la cuesta Mucho Y de hecho Me la pongo mucho Me la ponía mucho embarazada Y me la sigo poniendo Porque me encanta Y nada Llevo los leggings De primar Calcetines de primar Y las zapatillas de primar Soy doña primar Y nada Hoy También llevo Los cintas labios de primar Que me encantan Y siempre me las pongo Para trabajar Pero hoy Estoy así pocha Y como estoy Mandeada de tripe Y todo No me apetece Así que nada Ya se me quedan Tres minutitos Y tampoco creo que Grabe mucho más Porque ahora ya Voy en autobús Renfe metro Y cuando llego ya Me pongo a trabajar Bajo a los descansos Como mucho Bueno, yo no bajo A menos que no vaya Con alguna compañera Que fume O lo que sea Y no bajo con ella Y no bajo con ella No bajo con ella Gracias.